Y esto es Hablando de Cositas. Buenas, bienvenidos a su podcast semanal Hablando de Cositas. Otra semana más, Vita Rodolfo y producción. ¿Cómo tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Contentos? ¿Más adaptados al nuevo set? La semana pasada confesamos que estábamos embobados. No lo podíamos creer y esta semana ya estamos más. Más acomodados. Ya nos sentimos más acomodados, exactamente. Tanto que hace como 15 minutos que supuestamente empezamos a grabar y no había manera de comenzar formalmente, ¿verdad? Son nuestros minutos óseos de siempre. Exactamente. Ah, no, ahí nos pasamos. ¿Verdad? Ah, yo digo que sí. Bueno, sí, normalmente son 10 minutos. Pero es que es porque no es de noche. Ahora ya vamos más de 15. Sí, ahorita no estamos grabando de noche. Entonces, normalmente de noche sí lo vamos así como que apresurando. Sí, verdad, teníamos un horario un poco más apretado y entonces entrábamos más rápido por la labor. En cambio, ahora ya se estaban desmadrando hace como 15 minutos. Tranquilos, tranquilos. Pero por eso, porque nos sentimos como en casa. Entonces, estamos cómodos. Sin confianza entre amigos, dijeron en agencias guayas. Agradecemos, hombre. Agradecemos mucho a las personas que nos acompañaron en el episodio anterior, el número 95, el estreno del set y la celebración de los dos años de episodio. Muchas gracias a las personas que nos comentaron, a las personas que nos enviaron saludos, a las personas que, aunque no nos comentaron, de alguna manera... Por algún medio nos lo hicieron llegar. Y por algún medio nos hicieron llegar sus saludos y la referencia a que les había gustado mucho nuestro set, ¿verdad? Sí, eso en especial. Exacto. Recibió muchas flores. Sí, exactamente. Qué lindo. Tanto el set como los personajes, ¿verdad? Recibimos flores. Tenemos dos comentarios del episodio anterior. No sé si quieren, los vamos a leer de una vez. Ah, sí, por favor. Sí, sí, los tenemos a la mano. Gracias. Muchas gracias del episodio anterior, que era un nuevo comienzo. Agradeciendo igual el comentario de María Duarte. Qué bonito les quedó el set. Me encanta ese logo gigante. Hoy sí que tiraron la casa por la ventana, dice. La introducción quedó excelente y ver a las chicas de producción un toque especial. Gracias. Les sigo desde el inicio y he visto cómo han ido mejorando sonidos, escenarios, etcétera. Que conste que desde el principio le pusieron corazón y eso es lo que nos mantiene atentos a cada episodio. Anunciaron los cambios y llegaron de una, dice. A la patrona, felicitaciones. Puesto es la mano derecha de Aarón. Dicen por ahí que detrás de un hombre exitoso hay una gran mujer. Y en este caso a las pruebas me remito. Chaval. Correcto. Gracias, gracias. Rodolfo y Clarita con su carisma personal y picardía le dan el toque al equipo. Aguas con tus polvos, Rodolfo, dice. Vaya, vaya, Rodolfo. Construcciones de centros comerciales. Ojalá estas cantidades fueran invertidas en viviendas y escuelas. Aparte de una buena planificación del impacto al medio ambiente, tráfico y centrificación, dice. Qué bueno que mi comentario. Sí se podría. Sí. Qué bueno que mi comentario abría una conversación con respecto al vidrio. Ven ustedes, no necesitan mucho para organizarse en un tema. Ya lo manejan de manera súper natural. Y por último les cuento que le decimos nubecita a la chiquita. A la periquita. Ya no es celeste ni chiquita. Al final quedó nubecita. Ni cielito ni nada. A las chingatos, nubecita. Nubecita. Muy bien. Yo tengo un problema con él. Saludo nubecita. Gracias, Mari Carmen. También tenemos un comentario de Guapitis Tío. Ahora sí lo dije bien. Sí, muy bien. Dicen felicitaciones por el segundo aniversario del podcast. Felicitaciones también por el nuevo set. Se ve muy bonito. Hace ratos que he querido comentar, pero a veces se desaparecen mis comentarios. Muy buenos los dos últimos episodios, especialmente el anterior. Saludos a todos, el equipo. Y qué bueno que ya les enviamos las caras al equipo de producción. Muy guapa las dos. Ah, sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estamos viendo famosas. Muchas gracias. Saludos, Cedric. Sí, ya estoy averiguando yo, porque sí, yo he visto que él comenta, llega la notificación y cuando la abro no me aparece, entonces ya estoy viendo yo por qué es que no me están apareciendo en los comentarios de él. Pero no tengas pena, ya lo estoy revisando. Yo creo que en YouTube ya lo tienen ahí en la lista negra. Estilo Rodolfo en Facebook. Tal vez no en nuestro podcast, pero a saber en dónde, a saber qué ha dicho exactamente. Algo como Rodolfo en Facebook. Entonces ya estos dos, Dios los cría. Esta semana Alejandro Alvisures me manda una foto de esas fotos chistosas de que les ponen nombres graciosos a los atletas. Principalmente a los atletas. La de natación, de yo casi me ahogo. Y a casi me ahogo se llamaba. Y no ves que me amonestaron por publicarla pues a todos los demás que pusieron Ken Pompoy y no sé quién más, un montón de fotos de atletas burlándose. Nadie les dice nada. Pero a mí me cayeron al cuello. Estás publicando una noticia que no es cierta. Es obvio. Es un chico. Obviamente no es cierto. No, pero es que ya te tienen fichado. Sí, es eso. Y vos sos el que ya te tienen bien ojeado. Cualquier babosada ya me caen. En la lista negra de Facebook debe estar Rodolfo Rojas, número uno. Número dos, Cedric Samuels. Y así. Sí, porque yo he visto un montón y peores. Sí. Y peores. Hay unos bien garzos, ¿verdad? Pero. ¿Eso o tenés algún tu fan así súper mega cae mal que cada cosita que vos ponés reporta? Reporta. Debe tener a alguien. A veces no da ni tiempo. Fíjate vos, tendría que ser demasiado instantáneo. Uno no sabe qué tal a tu atención le te tienen puesta. Alguien demasiado obsesionado. Sí. Cada vez que publica esto lo vamos a joder. Sí, tal vez hasta te tiene agregado a la campanita. Así de notificar ahora de una vez. Exactamente. Sí. Está pendiente y dice, pues, me voy a vengar, me voy a vengar, sí. Tal vez no lo saludaste en el Facebook y por eso está enojado. Sí. ¿Cómo lo sabes? Algún corazón dejaste ahí partido y. A ver qué pasó. Y se está. Pero sí, ya es demasiado y como sabe que me masco con eso. Sí, cabal. Por eso es que lo sigue haciendo, ¿te das cuenta? ¿Por dónde? ¿Por dónde le duele? Pero sí, de verdad que muchas gracias, Mari Carmen. Te lo agradezco mucho por los comentarios. Y sí, no es que necesitemos un tema para hablar, lo que pasa es que así surge la situación. Por eso empezamos esto. De cualquier cosa, de cualquier cosa acabamos hablando cualquier tontería. Pues fíjense que siempre con la nostalgia del comienzo y de que ya llevamos dos años, y yo tengo la costumbre de que cada semana escucho un poquito de alguno de los episodios anteriores, de los primeros, escuché una, escuché el episodio, no sé qué número es, pero un episodio en el que hablábamos precisamente de las compras innecesarias. Un tema que no es de mi agrado. Exactamente, entonces era un episodio en el que muy divertido de hablar de todas estas cosas que compramos y que al final nunca utilizamos y tal. Y siempre pues la nostalgia de ver esos comienzos del podcast comparado a cómo estamos ahora. A ver si nuevamente David nos hace el favor de introducir otro pequeño recuerdo de ese entonces, ¿verdad? ¿Darronalfo cómo está? Hola. Hola, ¿cómo les va? Hola. ¿Cómo les fue esta semana? Ahí va la cosa. Excelente. ¿Comieron fiambre? Yes. Por supuesto que claro que no. Voy probando dos. Ah, es que a vos no te gusta. Yo voy probando dos. ¿Y qué tal? ¿Buenos? Los dos muy buenos. Bueno, resulta que en realidad son tres porque en el almuerzo hoy de mi mamá dice que revolvió dos de dos personas diferentes. Ah, sí. Le vamos a decir a nuestro productor Junior que nos haga ahí el favor. Nuestro editor. Ah, sí, sí. Sería bonito porque el del episodio pasado se vio muy, muy bonito. Te pega la nostalgia. Sí, sí. En blanco y negro y así como con niebla blanca. Aquel pasado remoto, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa cosa? Lluvia blanca. ¿Cuál? La neblina. Es casi cuando pasa algo así. Como neblina. Ajá. Estuvo buenísimo. Ah. Pero ese es como ruido blanco. Ajá, sí. Ajá. Pues estuvo muy, muy bien. Muchas gracias David, de verdad que es nuestro productor. Sí, la intro le quedó excelente. Diseñador, productor. Excelente, todos los antiguos. Y, pues, de esta manera pensamos que con este nuevo comienzo del podcast, pues, esperamos irnos sobre ruedas. A partir de eso, el episodio de hoy. Sí, lo vamos a tratar sobre ruedas. Pues no, 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 no vamos a ir. Todavía no he planificado la limusina, lo estoy pensando. Pero sí teníamos. Y es que, lo que pasa es que esto también surge porque es un tema que a Rodolfo de verdad le apasiona. Y se nota demasiado. Completamente. Se nota que es su tinta, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, ¿por qué no hablar de algo que le pueda apasionar a Rodolfo? Si es algo que también acá a todos nos ha gustado alguna vez. Siempre hemos visto algo así y hemos dicho, ay, yo quiero una así. Y es que también, si se dan cuenta, en cada episodio terminamos hablando siempre del tráfico. O comenzamos hablando del tráfico, entonces también es algo que, es el día a día. Es algo que nos acompaña los vehículos. Sí. Hoy lo vamos a abordar desde un punto de vista vehicular. Sí, hablando de cositas así muy. Ajá, vamos a hablar de carros a diestra y siniestra como nosotros creamos que son porque aquí el experto es Rodolfo. Exactamente. Entonces vamos a darle la batuta a Rodolfo y los demás pues vamos a ir interviniendo. Bueno, seremos tus pupilos. Poquito, exactamente. Adelante, máster. Pues, por cierto, yo estoy, digo yo que estoy tratando de vender mi carro que ni siquiera lo he puesto todavía. Pero seguro yo lo estoy vendiendo. Sí, sí. La nostalgia está. Sí. Se extraña que por qué no lo han llamado. Sí, sí. Bueno, pues en total que hace unos días andando por ahí por el boulevard Vistermosa, yo ya lo había visto en Marketplace, ya lo había visto y tenía la cosquita de pasar un día echando un óxer a ver qué había, qué estaba pasando por ahí. Y hace unos días paseaba y ahí estaba un Ford Fairlane modelo 67 convertible, de color rojo y con la tapicería hen. Ah, santo Dios. Te enamoraste. Es una lancha, ahí lo están vendiendo, por supuesto, y yo no le llego pues, pero. ¿Y cuánto quiere? 12 mil dólares. Ay, en dólares. Sí, ¿ves? Es un abusivo, ¿lo tenía que ir a pedir en inglés o qué chico? Ay, por supuesto. It's a classic. Entonces, ala, dije, no, yo aquí afuera lo voy a ver, le voy a dar unas cuantas vueltas, no me animé a tomarle fotos porque a veces la mar es delicada, entonces solo lo vi, ay, ala, dije, no, yo no entro, no entro a preguntar absolutamente nada porque. Son de esas cosas que vos decís, si lo hago, alguna mula voy a cometer en la vida, un riñón no me va a hacer falta. Y me va a decir, tráigame, le recibo su carro y ribete y yo, miro, ¿qué voy a empeñar con tantas cosas? Tengo dos riñones y se acabó. Sí, ahí. Ya con uno me puedo vivir. Funciona con uno, no. Bueno, miren ustedes, qué lancha esa, qué bellas, ya me imagino sin capotas dar esa babosa, pero ya te imaginas andar en el tráfico. Exactamente, eso te ha sido, bueno, en una vida. Te tenés que echar el bloqueador solar con brocha. Pero bueno, total que me enamoré, loca y perdidamente, es uno de esos amores platónicos. Es muy cierto, a mí me gustan mucho los carros clásicos, yo no me sé marcas, el único carro que sí me tiene enamorado y clasiquísimo es el Lincoln. Ese carro sí me fascina. Hay unos modelos bellísimos. Y hay uno que lo tienen todo estartalado. Yo a esas cosas, a veces digo yo, Jesús, dame paciencia. Sí. Por eso es que la humanidad no avanzamos. Pero aquí por la zona 6 hay un desvío donde salís a la gasolinera que está aquí por zona, entre calle Martí, del lado de zona 6. Ajá. El vidrio está todo roto. Yo digo, Jesús, ¿será que no sabe lo que tienen ahí adentro? O porque saben lo que tienen ahí adentro no lo arreglan. Pero mira, ese es de los pobres, de los pocos carros que de verdad me lastima verlo. Sí, y muchas de estas personas tienen guardados esos carros ahí y con la, así, la utópica idea de algún día lo voy a componer. Ya lo voy a componer. Y le pasa la vida y el carro se queda ahí tirado. Sí, y lo peor es que aquí en Guatemala no es como que tengamos muchas expendedoras de repuesto de esos para andar a tener un repuesto. Todo es carísimo. Es bien complicado. En esta situación pasa también que la persona que está con la ilusión de reparar ese auto clásico comienza a hacerlo. Y luego le ha invertido tanto que deshacerse del vehículo no es rentable. Es completamente. Ahí juegan las dos cosas. Primero la nostalgia y segundo el dinero que ya está invertido porque sabes que lo que ya invertiste no te lo van a pagar. O sea, como no está completamente reparado, de todas formas, el coche sigue siendo un vehículo sin uso. O sea, que no tiene uso. A menos que se lo logres vender a otro nostálgico. A otro gana en la misma onda. A otro iluso, sí. Exactamente. A menos que se lo logres vender a alguien. Pero si no, entonces la persona se queda estancada en esa situación de nostalgia y situación económica de que ya le ha invertido tanto dinero que piensa que es mejor seguir invirtiendo para repararlo. Para, o bien, darse el lujo de utilizarlo o venderlo un poco más caro y arreparado. Pero eso es utópico. No, no, no. No existe. Normalmente, o por lo menos en Guatemala, es muy difícil que se dé. Pero es que eso es lo que yo te digo. Aquí en Guatemala cuesta mucho, en realidad, levantar un carro de ese estilo porque los repuestos son muy caros. Sí. Mandar a traer un repuesto es demasiado caro. Hay que escoger muy bien el carro. ¿Saben con qué he visto yo que funciona eso? Con los picopitos Toyota y Datsun 1200. Y las cucarachitas. Esos los venden muy bien y no es tan difícil repararlos porque sí hay material, pero... Pero es que los repuestos de esos son en México, ¿no? No, eso se consigue aquí en Guatemala. No, no, o sea, me refiero a que las fábricas están en México. Ah, no, del Volkswagen sí. Ajá. De los Datsun, no, esos están en Japón, pero se consigue la pieza. Pues es que de Japón, extrañamente de Japón es muchísimo más fácil encontrar aquí que de Estados Unidos que lo tenemos a... A dos países. Y vienen muchas imitaciones chinas y coreanas también, sí. Sí. Pues el... Yo soy miembro de Facebook de un club de escarabajitos Volkswagen. Ajá. Y he hecho una bonita amistad con algunos miembros ahí y da risada porque yo no tengo escarabajo Volkswagen. Me gustaría tener uno porque me encantan, pero se ha vuelto prohibitivo. Lo único es que sí se consigue de todo aquí en Guate. O si no, te lo mandan a traer. Hay varias empresas que mandan a traer los repuestos. Y entonces sí lo dejan bien chulos, ¿verdad? Ah, sí. Así se pasa. Una cucarachita es buenísima. Aquí normalmente casi que los Volkswagen son las cucarachitas. Ajá, así les dicen, sí. Que son aquí como cucarachitas. Tal vez a nivel gremio es mucho... Tal vez sí es más fácil acceder a eso, ¿verdad? Y es que también se ayudan. Exactamente. Que ayudan bastante. Bueno, eso sí. A mí... Yo estoy enamorado de dos marcas de carros y toda la vida lo he estado. Una es Mini Cooper y una es Mercedes. Y ahorita tengo al Mini que ahí lo tengo todavía que está viendo si revive y todavía me siento puro Frankenstein. Yo pidiéndole que llueva y que caigan trenos para que me lo revivan. Pero porque a mí me fascinan esos carros. Sí, es que es muy bonito. Pero también es muy complicado conseguirle un repuesto. Y es caro. Exactamente. O sea, sí es un poquito complicado. Y cuando hay... Alarán, tenés que estar al pendiente porque después ya el ratito se acabó. Sí. Porque sí hay bastantes que también tienen esos carros. Y son chulos, esos benditos carros me fascinan a mí. Ah, pues te deseamos lo mejor de la suerte. Ojalá que lo logremos. Yo sé que en algún momento me lo darán. El Lincoln que yo te digo era del 70, 1970. Es uno negro. Continental. Ajá. Es así. Es uno negrito. Que es chulo ese car. Y ahí lo tiene. Yo solo lloro pues abajo. Pues para este episodio decidimos que cada uno de nosotros iba a escoger un vehículo que por la razón que fuera le llamara la atención. Exactamente. Porque lo quiere. Porque lo quiere. Porque le gusta. Porque le gustaría. O porque lo ha visto en la televisión o en alguna película. Por la razón que fuera, cada uno de nosotros iba a escoger. Un vehículo o un par de vehículos. Y pues hablar un poquito acerca de eso. Le vamos a hacer la palabra. Pues yo escogí el que comenzó con toda la aventura. En 1885, imagínense cuántos años hace ya de que estamos pues bregando con los carros. En 1885, el alemán Carl Benz patentó, patentó el primer vehículo accionado por un motor de convulsión interna. O sea, un motor de gasolina. Entonces se le considera el que inventó el automóvil. Y su primer vehículo se llamaba, ¿dónde estás? Entonces, el Benz patent, patent motor bagging. El coche a motor patentado por Benz. Entonces, el motor bagging era un carrito que dice que en sus inicios, cuando empezó el señor Benz a fabricarlo, costó aproximadamente 150 dólares de la época, lo que equivaldría actualmente a 4.500 dólares o a 3.100 euros. Pues no era muy caro, pero tampoco era barato. Pues para ese tiempo. Ese tiempo, de todos modos, 150 dólares era un motor de piso. Entonces, diseñó básicamente sobre la tarima de una diligencia, de una carreta, no, de un carruaje. Un carruaje tirado por caballos. Le cortaron adelante para que el lugar donde iban los caballos, ya diseñaron el sillón, muy parecido a un carruaje. Y adelante le pusieron una llantía. Ese era el timón. Ajá. Entonces, era un triciclo. Tenía dos llantas atrás, una llanta adelante y se movía con una palanquita. No había timón, sino que... O sea, sí había timón, pero no era así volante redondo como lo conocemos actualmente, sino que lo movía en la rueda con una palanquita. Y tenía un motor de menos de mil centímetros cúbicos, únicamente un cilindro, motor trasero y tracción trasera también, todo iba atrás, todo el peso, el tanque y todo. Como no había bomba de gasolina, el tanque iba hacia arribita, toda la gasolina cabía. Pues la pura gravedad que funcionaba. Cabía por gravedad. Y entonces... Llegabas una subida y valiste. Tenías que agarrarla con gavilla para que se mantuviera encendido el motor. Y el motor era de lo más primitivo que ustedes se puedan imaginar. Era aquella vez que tronaba... ¡Pam! 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 Porque cada vez que el cilindro bajaba y subía... Era una explosión. Pues las motos son iguales de estos tiempos. Es que son básicamente las mismas cosas. Entonces, don Carl tuvo que patentar las candelas, la... ¿Casi todo? Sí, todo, pero todo era nuevo. Las candelas, él inventó el carburador. Ajá. Bueno, el motor en sí y... Ah, el clutch y la caja. Todo eso lo tuvo que patentar él porque él prácticamente estaba partiendo de cero. Pero actualmente en Facebook está circulando una historia que es muy bonita que dice que cuando presentó su invento en 1885 dice que la gente completamente cerrada no les interesaba, lo consideraban una loquera, que era inservible, que era inútil y que realmente no tendría futuro ni ninguna utilidad conocida. Dice que don Carl se deprimió. Se deprimió, se deprimió mucho por eso porque él veía el futuro pero no lograba ahí, no tenía las fichas como para lanzarse así de una vez. Entonces dice que se deprimió y un día dice que la mujer tenía que ir a visitar a una parienta a más o menos a unos 106 kilómetros de la ciudad donde ellos vivían y la señora se llamaba Berta Benz. Sí, pues. No se llamaba Mercedes, se llamaba Berta Benz. Mercedes era la otra. Era la que fue a ver cuando fue a dejar a la esposa. Entonces dice que a Berta Benz dice que... Ahora me metió duda este porque la explicación histórica es un poco más inverosímil. Yo creo que sí podría haber una opción ahí. Bueno, vamos a... Después les voy a contar lo de... Señor don Benz, lo amo, no se preocupe. Yo no lo juzgo. Pues doña Berta agarró el carro, sin permiso del marido, no le dijo a dónde iba, no le dijo nada. Seguramente le había dicho, no hombre, no, ¿cómo te lo vas a llevar hasta allá? Y dice que... Como ella le agarraba la onda a toda la cosa, dice que arrancó el carrito, subió a sus dos hijos y se subieron los tres y empezaron a ir. Dice que la velocidad astronómica que alcanzaba ese carro con su motor de un caballo era de menos de un caballo, 0.75 de caballo. Dice que recorría... Su velocidad máxima eran 19 kilómetros por hora y la velocidad promedio eran 12 kilómetros por hora. Entonces esas astronómicas velocidades... Y ya se imaginan en carreteras literalmente para caballos. Todas llenas de dedos. La señora agarró y... Y ahí va con la palanquita. Que le estaba haciendo su masaje quiropráctico. Y ahí va ella con su palanquita. Y dice que en el camino tuvo un montón de peripecias. Ese carro usaba una fajona. No era ni de hule, sino que era como de tela. Una fajona, una tela así bien... Y era larguísimo. Entonces, en el camino se rompió esa babosa. Dice que ella llevaba los utensilios como para... Su kit de costura. Remendarla y siguió adelante. Nada que tu caja de herramientas, tu caja de agujas. Una caja de galletas. Pues chapuceó la faja como pudo y siguió. Por ahí adelante se quedó sin gasolina. Dice que la gasolina la vendían en las farmacias. No sé por qué, porque saber qué utilidad tenía en ese tiempo. No sé ni por qué existía la gasolina. Pues punto va. Pero la vendían en el... Y tal vez era para las heridas o alguna cosa. Tal vez que producción nos ayude viendo cuál fue la primera cosa en la que se utilizó. La gasolina. A menos que haya sido para linternas, tal vez. Podría ser, sí. Algo así tal vez más ligera que el querosema. Ajá. Bueno, pues total es que en las farmacias pasaba y compraba su tampito de gasolina, se lo echaba al gasolina, seguía en el siguiente pueblo, otra farmacia. No había Puma ni Shell ni nada de eso. Y dice que llegó y se tardó, me parece que día y medio. Lo cual fue un tiempo muy bueno. Comparado con irse en bicicleta, irse a caballo. En serio. O en carreta. O en carreta. Día y medio. Y entonces, cuando regresó, ya la... ¿Cómo se llama? La... Ay, el pensamiento de la gente ya era otro. Porque le vieron la utilidad que podía llegar a desarrollar. Y entonces, ya todo el mundo quería una babosada de esas, ¿verdad? Y dice que en 1800... Eso fue en 1886. Para el 88 dice que habían producido alrededor de 500 unidades. Sí, pues. A ese precio. Y ahí fue donde se empezaron a ir para arriba. Porque ya... Después... Claro. Y ahí viene la otra historia. Tuvo unos socios. Abrió un taller mucho más grande donde producían otro modelo que se llamaba el Benz Victoria. Ajá. Y después produjeron otro... Produjeron... Ya se me está olvidando el español. Después produjeron el Benz. Me parece que se llamaba Elo o algo así. Que ese fue el prototipo para los pick-ups y los camiones. Después le dejó esa fábrica a sus hijos y se asoció con un señor que se llamaba Gautier Daimler. Este Daimler ya hacía carros. Entonces empezaron a producir... Los dos dice que hacían carros iguales. Pero uno se vendía bajo la marca Benz. Otro se vendía bajo la marca Daimler. Y llegó un momento, me parece que por ahí por 1924, que ya eran socios, pero en ese momento decidieron unirse. Y el señor Daimler no quiso poner su nombre en la marca. Y permitió que le pusieran a los vehículos el nombre de la hija de 12 años del ingeniero que diseñaba los carros. Y la hija era Mercedes. Entonces de ahí salió Mercedes Benz. Ah, no, suena mejor la tuya. Era vos. Yo como soy más pensado, ya estaba pensado. Que si era posible que un día y medio de viaje, Mercedes Benz, por ahí va la... Ya viene Meches, le decía. Tal vez Mercedes había sido la persona que había invertido, que había creído en él. Bueno, no sé, pero... Insisto. Si la esposa no estaba e invirtieron en él, algún favor le tuvo que haber revuelto. Ustedes son muy, muy mal pensados. Bueno, pues entonces la abuela, la historia del primer carro de gasolina, el ejemplar, todavía lo tienen en un museo de Alemania. Y está nuevecito, 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 lo cuidan más que lo que mi mamá me cuidaba a mí con los chicos. Olvídate, yo creo que hasta le echan aceite a los tornillos que hasta con agujas a vainas. Sí, es una cosa y brilloso, el tanque de gasolina, no sé si será de latón o de estaño, pero brilla. Es una cosa increíble, las partes que son de cuero están... ¿Y en qué momento estos tipos de vehículos comenzaron a ser de lujo? ¿O siempre lo fueron? Bueno, fueron, siempre lo fueron porque al principio solo ellos existían. Después había, ya había un montón de fábricas en Ciernes, pero ninguna había logrado dar el gatazo. De ahí empezaron todos, que los italianos, que los franceses. Que Ferraris, que no sé qué. Todos empezaron a hacer sus... A eso se le llama la mente tiburón. ¿A qué cosa? Al pensar de, sale una idea y ya la... Yo la mejoro. Ajá, la mejoran. Ajá, aunque en el caso de Mercedes no los han superado. Los Mercedes no los han superado jamás. Es más, el carro que yo tengo, ya les voy a contar yo de eso, pero sí tiene que ver mucho con eso. Comenzamos con Mercedes y terminamos con Mercedes. Exactamente. Mira qué casualidad. Y hay un dato, sí, miren, es que esta gente es de lujo, ¿verdad? Pucha, pero cuando... Son profesionales, son profesionales, son finos estos dos. Cuando el automóvil se popularizó, fue increíble el Bumba. Ya nadie quería tener... Al principio nadie quería los carros, nadie quería tener caballos, ¿verdad? Porque el caballo tiene que comer y tiene que recibir todos los cuidados, aunque no vayas a ningún lado y lo tengas ahí guardado. En cambio, el carro solo le echas gasolina, si lo vas a usar, si no, no. No, y para según qué trayecto tiene que descansar también. Ajá. Sí, entonces... Te llevaría más tiempo porque le tenés que dar unas horas de descanso también. Y en su momento, por eso, Ford sigue siendo una fábrica grande y exitosa. Exacto. Porque en su momento, Henry Ford instaló la línea de producción y sacaba un chingo de modelos test al día, ¿verdad? Ya tenían el concepto ese de que, bueno, vos te vas a dedicar únicamente a poner triandas, vos vas a poner motores, vos vas a poner cargas. Y ahí vamos, pues, ta, 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 entonces pasaba el carrito de banco en banco y así los iban haciendo. Por cierto, se dice que Henry Ford era un tipo tan inteligente, tan inteligente, pero se ensimismaba tanto en sus ideas que su primer carro, dice que lo construyó en un cuartito como este y después no lo podía sacar porque no había portón. Bueno, tú... Pequeño detalle. Yo lo entiendo. Pequeño detalle. Yo me hubiera llevado bien con él. Total, que tuvo que botar una pared para poder sacar el carro. Y seguramente las personas que vivían con él ya lo habían notado, pero nadie se atrevió a decirle nada. Henry, mirá, te quiero hablar de una cosa. No, ahorita no puedo estar ocupado, pero mirá, Henry. Mira, pues, es que tengo esta, pero mirá, pues, sentate y me decís, ¿cómo ves esto? Pero es que mirá, pues... No, solo escúchame. Sí. No, y si no, después cualquiera le dice que eso no lo va a poder sacar. O sea, mejor, mejor no decís nada. Qué pila, la verdad que sí. Sí. Así que, bueno, esa es la historia del primer carrito. El primer carro, la primera línea de producción. Claro. Ah, sí, porque después de ese viene el... Considero que se creó despuésito de... De los primeros carros, porque es el BMW iZ. Ese modelo fue pensado de igual manera, con tres llantas, dos traseras y una delantera, pero... Ah, ese era al revés. Ah. Ese era al revés. Dos llantas adelante y una atrás. Ah, hijo de la gran... Ah, sí, 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 sí. Pero consideraron como es un auto para dos personas, tal vez un poco de desequilibrio, ahí me considero que pensaron y lo sacaron a la venta con cuatro llantas. Pues este modelo de carro es uno de los más pequeños en el mercado, porque solo es para dos personas. Este se hizo popular después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque todas las instalaciones estaban destruidas. Entonces, ¿qué pasó? BMW me dijo, acá no pierdo el tiempo. Sí. Acá salgo porque salgo. Y diseñó este modelo que era un transporte pues bastante efectivo y económico para esa época. Porque ahorita uno de esos te viene costando unos tus trescientos cuarenta mil, por ahí. Dólares. Dólares, santo. Ya en quetzales. Ya en quetzales, trescientos cuarenta mil. Pero imagínate. Bueno, para el tipo de carro que es. Exactamente. No está tan caro, por así decirlo. Ay, será. Es que lo que pasa es que es muy viejo. Bueno, sí, es que arreglarlo. Porque yo ya veo a estas personas. Tengo que completamente reconstruir uno de esos. Ahí sí debe haber escasez de repuestos. Ahí sí, tal vez sí va. Sí, tal vez por eso debe ser barato. Sí. Ahí los tendrías que mandar a hacer. Dice que su velocidad máxima, el que tú tienes creo que es de ciento treinta kilómetros. Sí, pues. Y se debe haber sentido que se desarmaba la babosa. No, ese ya es como que el más moderno de ese modelo. Porque el original hasta setenta y cinco kilómetros por hora aguantaba. Pero igual todavía. Aún así se debe haber sentido rarísimo ir en esa babosa. Y lo peor es que imagínate chiquitío y bien pegadito al suelo. Porque ese se mira que es bien bajito. Es bajito. Ya te imaginas esa vaina como sentido que es un frenón que pega eso. Pero está hermoso el carro. Es lindo. Es muy bonito. Y el, ¿cómo se llama? Tiene una particularidad. La puerta está enfrente donde todos los demás carros llevaban el capó. Este iba a la puerta. Ajá. Entonces inventaron que la puerta se iba con todo y timón. ¿En serio? Sí, para que pudieran entrar ahí. Y me imagino que entra uno de retroceso ahí. Entonces echaba la traída y echaba el piloto. Entonces al cerrar la puerta, ahí venía el timón otra vez de regreso. Así va. Entraba la Mercedes. Entraba la Mercedes. Ahí entraba la IZ. Así. Así se ve. Y entonces entraba con todo el timón. Decía clic. Y ya el timón quedaba listo para mover la rueda de atrás. Porque ahí la que cruzaba era la rueda de atrás. Era la de atrás que era la que decía. Simpática la chara. Y no sé. Sí. Ese es conocido como el ratón alemán. El ratón. El ratón alemán. Está bueno. Está bueno el nombre. Me gusta. Pero imagínate. ¿Será incómodo manejar algo así? A estos tiempos. O sea que ya estás acostumbrado a tu timón y todo. Que te den algo así manejarlo. A mí me gustaría. Si a mí me cuesta manejar timón derecho. A mí también. Yo prefiero. Es lo que te iba a decir. Es cuestión mental. Estás acostumbrado a algo. Y lo que es diferente a lo que haces todos los días. Cuesta al principio. Pero me imagino que después te acostumbras. De plano. Como lo que sucede con quienes conducen con el timón derecho. Debe ser cuestión de acostumbrarse. Pero mientras tanto te puedes meter en un buen lío. Sí. Sí. Porque mañana es solo para cambiar las velocidades con la izquierda. Sí. Qué raro. Automático. Pues qué jodidos. Eso te acostumbras rápido. Pero un manual. Sí. Es difícil. Y depende de cómo manejés. Porque recuérdense que no todas las personas manejamos igual a la, no sé si se llama inteligencia espacial. Exacto. Pero nuestra percepción del espacio, cada uno la maneja diferente. Yo soy muy mala con la percepción del espacio. No sé calcular. Yo choco incluso caminando, ¿verdad? Entonces sí. Entonces. Sí. A mí me llamaba siempre la atención en los catálogos de carros. Que en ese tiempo no los hacían tan específicos para el mercado guatemalteco. Entonces venía en el catálogo, salía la versión con timón izquierdo y la versión con timón derecho. Y yo procuraba ver así en el fondo si los pedales venían en el mismo orden. Sí, pues sí. También venía. De repente. Pudan más de meter el frenado. Sí. Pero no vienen en el mismo orden. El acelerador está del lado derecho. Ajá. Y el cloche está del lado izquierdo. Bueno, luego lo que sí está diferente es los pidevías. Los pidevías están del lado derecho. Ah, sí, sí, sí. Claro, claro. Y la palanca también es igual. Primera, segunda, tercera, cuarta. Sí. Yo también creía que venía primera. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta cabal. Yo también. Yo cuando me dijeron timón derecho dije, oh, pucha. Sí. O sea que primera que está aquí. Sí, pero no vienen en el mismo orden. Son simpáticos. Pues el IZ lo están fabricando actualmente en Italia, pero ahora es un carro eléctrico. Claro. Ya lo volvieron eléctrico y le cambiaron la cara porque el IZ traía dos lucitas aquí así como de zapito, como ojitos de sapo. Ahora le hicieron una cara así bien bonita y con lucitas. Ya te imaginaste. Y saber cuál sería costar también. A ver. Pues del auto así original de los 136 que se diseñaron para entonces, se tiene estimado que ahorita son mil los que están en marcha. Ajá. De esos originales. Ay. Mira, eso. Y pucha de monete para la fecha que estamos. Y es que lo que pasó fue que las fábricas después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente en Europa, estaban en trapos de cucaracha. Entonces andaban viendo qué se inventaba, y aparte de eso la economía de la gente también. Entonces andaban viendo qué se inventaba, que fuera económico, que fuera barato y que fuera funcional. Entonces así carritos chiquitos no gastaban mucha gasolina y pues servían para mover al país. Bueno, sí, más en esos tiempos de salida. Después de la guerra. Un poco más adelante, pero no mucho. Fiat produjo el Fiat 500 y el Fiat 600, que eran otros carros también básicos, solo que esos sí tenían la ventaja de que también te servían para llevar a la familia. Que volvieron a sacar ahorita recientemente un estilo. También sacaron versiones retro de eso. También bonitas. Son muy bonitas, me parece que no son muy buenos. Y clarísimas. Sí. Eso pasa, a mí me da mucha curiosidad este fenómeno de este tipo de vehículos que se producen con la intención de ser un vehículo popular, de ser un vehículo, digamos, a bajo costo de producción para que sea un vehículo accesible y que lo pueda tener un gran número de personas. Eso en sus orígenes. Pero en la actualidad, este mismo tipo de vehículos son vehículos elitistas. Sí. O sea, son un poco lo contrario para lo que fueron creados, porque son vehículos de élite, ¿verdad? Son carísimos. Lo que pasa es que ahora el bajo costo de nosotros es muy diferente. La mala dice un bajo costo, pero puchica, ¿un bajo costo para quién? Exacto. Porque sí. Y puedes buscar, claro, que hay carros que es casi igual que los teléfonos, buscando bien encontrarse un buen carro. Lo malo es que la producción de repuestos y de todo ese tipo de cosas, por ser de bajo costo, no es como que sea tan grande. Sí, pero yo me refiero al fenómeno de que algo que originalmente es para ser, o sea, para que sea popular, luego se vuelve elitista. Es como que me pongo a pensar, diciéndolo como en broma, es como que la mega paca de aquí a 30 años sea una marca de élite y que te cuente un platán. Pues es que acuérdate que al final todo lo que trae beneficio a la humanidad, más adelante tiene que traerle beneficio a los que paguen por ese beneficio. Claro. Y es lo mismo casi con esos carros. Claro. Y la medicina antes se hizo con ese fin, con el fin de ayudar a la madre y ahora grandiosa. Sí. Y a lo mejor te quedas solito en la cama y ya, que jodido. Déjenme morir. Déjenme que me pico. Aquí muero yo. Pues el fenómeno ese también se aplica, por ejemplo, la fábrica Bayash de la India. Esa fábrica hace poco, hace unos cinco años, ya eran bastante exitosos con los tuk-tuk de la marca Bayash y vinieron los ingenieros de Bayash y desmantelaron un tuk-tuk, le pusieron la cuarta rueda y le hicieron la cuarta rueda y le hicieron una carrocería de carro. Y entonces andan ahorita ahí unos que se llaman kut, Bayash kut. Y los están usando para taxis mucho en los municipios porque ya ahí adquirís un taxi que es carrito, ya no es tuk-tuk, que son menos peligrosines, peor como los agarran los muchachos y como los sobrecargan también. Pero el costo de ese carrito, que es un carrito realmente menos que básico, es un tuk-tuk con estructura de carro, vale 45 mil pesos que sales masiva. Claro. Imagínate. Ya no, es un vehículo barato. Es un montón de pistas. Entonces uno dice, es el carro más barato que hay. Sí, claro, pero sigue siendo muy caro. Pero bajo qué costo. Ajá. ¿Cuánto perdés por lo barato? Sí. Es que al final eso es la cosa también, que vas a comprar un carro que te sale relativamente barato, nuevo y todo, ¿para cuánto tiempo? Exacto. Para que después de tres años digas, no, es que mire, ya sale un nuevo modelo y este ya no lo cubrimos, ya no tenemos repuestos, ya no... Y con lo de que ya sabes que no es buena idea sacarlo a carretera, de que se puede, se puede, pero... Claro. Sí, se supone que son para distancias cortas, ¿verdad? O sea, para estar dentro. O sea, para ir al trabajo. Imagínate ese carro, un día de lluvia en el periférico. Yo creo que ahí lo destrozás de una vez, ahí se te van a la chingada los 45, digo yo. Dejá un día de lluvia en el periférico, aquí en el centro, en una zanja de esas que están dejando por los semáforos. En el periférico inteligentes. Hasta me dolió. Pues ahorita se está manejando mucho el monopatín eléctrico. Ah, sí. Que también es... Sí, pero también... Que también es caro. Es caro. Y también hay unos locos chingados que alagran como los agarran. Se meten entre el tráfico y uno siente que los va a tirar a la punta. Es como las motos. Es la moto del futuro, hablando en imprudencia. Pues es que también es mero caro. También es mero carito ese monopatín. Sí. Es como unos 7, 8 mil pesos más o menos. Mirante, no. Mejor una moto. Sí, eso te iba a decir. Casi que queda mejor. Casi mejor que una moto. Lo complicado es que la moto es más jodida que te tiran a la chingada. Lo que pasa es que el monopatín puedes andar en la banqueta. O sea, tenés cierta ventaja de que no hay gente y te vas en la banqueta. Una moto incomoda en la banqueta. Ajá. Un monopatín decís... No, no. A cambio una moto se sube en la banqueta y ya te pones como la gran chingada. Si no, mira nuestra seguidora anónima que se pone como la gran diálogo que se le sube la moto en la banqueta. Pero no los deja pasar. Claro, por eso. Encima de todo. A cambio un monopatín creo que no es tan... Aquí, por aquí hay un chatillo que se va todos los días en monopatín. Se va y viene. Se va y viene. Pero también debe ser un trayecto corto. Debe ser un trayecto corto. Exactamente. Es que son para trayectos cortos y en vías que no son tan peligrosas. Bueno. Yo creo que por el periférico no se arriesgaría. O sea, en las vías más rápidas, por ejemplo, no se arriesgaría a alguien a andar con eso. No, hombre, y andar con uno de esos a las 3 de la tarde en plena calle Martío Periférico con ese camionerío. Ahí yo creo que también te la pensaste. Si decís, bueno, a lo mejor me voy a agarrar por el otro lado. En el semáforo me paro y me lo voy a cargar para cruzarme la calle. Porque sí es complicado. ¿En el puente del incienso o en la banqueta? Sí. Pero sí, si no sé. Qué emocionante. ¿Quién tendrá otro carbito? ¿Quién tiene la palabra? En orden de carbitos. Seguimos, bueno. Si no, sigo yo. Bueno. Yo tengo un problema con esto. Yo tengo un problema con este tema. Y el problema que tengo con este tema es que a mí no me gusta conducir. De hecho, yo no sé conducir. Lo confieso. No deseo conducir. Yo confieso ante todos los seguidores que yo no he aprendido. No, yo no sé conducir. Sí he aprendido a conducir. En dos ocasiones aprendí a conducir. Y conduje un trayecto, no sé, mediano, digamos, moderado. Sí, un trayecto estándar. Conduje perfectamente un trayecto estándar. Tanto en vehículo mecánico como en vehículo automático. O sea, sí tengo la experiencia de conducir, pero no me gusta. Y como de esas dos ocasiones en las que conducí, yo tenía, yo era 20 añera. Estamos hablando de hace muchísimos años. O sea, hace más de 30 años. Entonces, ya se me olvidó. Y ahora, y conforme pasa el tiempo, me veo yo más lejos de la oportunidad. Menos ganas te dan, claro. Exactamente, la verdad es que con el tráfico que hay ahora y todo, es algo que a mí definitivamente no me gusta ni me llama la atención. Sin embargo, es algo necesario y es algo que lo tengo que hacer. Y es un reto al que me tengo que enfrentar, ¿verdad? Entonces, me fue un poquito difícil escoger un vehículo que a mí me guste por alguna razón. Sin embargo, y como a todo hay que encontrarle salida, hay algo que a mí me fascina. Y hay algo que a mí me encanta y es las series de detectives. Entonces, pensé, bueno, y las series de detectives siempre tienen un auto característico, ¿verdad? O sea, los detectives tienen algunas cualidades que se repiten bastante entre el personaje. O sea, el personaje del detective es un personaje mítico, digamos, ¿verdad? Que si no tiene esto, no es detectivo. Exactamente, que tiene que tener… Hay un cliché que hay que… Exactamente, tiene que tener ciertas características, como por ejemplo, una inclinación artística que normalmente es un gusto por la cocina. Ajá. Tiene que tener la otra característica de ser una persona un poco transgresor de la ley. Ajá, sí. Un poco viol. Exactamente. Y tiene que tener la característica de ser una persona de una vida, digamos, un poco… Desordenada. Solitaria y desordenada, exactamente. Solitaria, siempre somos solitarias. Sí, entonces, y otro de los clichés de los detectives es el vehículo que conducen, ¿verdad? Entonces, ahí resolví mi problema. Ajá. Resulta de que una serie de detectives que a mí me fascinó en los años 80 se llamaba Spencer for Hire. Spencer with S. Sí, no sé… As the poet. Ajá, sí. Ajá. Spencer con S, y él lo decía en el capítulo cuando le preguntaban cómo se llamaba, este decía que era Spencer con S como el poeta, y estamos hablando del poeta Edmund Spencer, que fue un poeta del año 1600 más o menos, inglés. Entonces, y entonces aquí ya iban dos ingredientes que a mí me gustan, ¿verdad? Sí. El detective y la poesía. Ah, bueno. Entonces, ahí me tuve que casar y resulta que este detective, Spencer, que no sale su nombre en ninguno de los episodios, simplemente Spencer es Spencer, no sabemos cómo se llama, si alguien lo sabe que nos informe. resulta que él conducía un Mustang Fastback modelo 66. Hay personas que dicen que es modelo 65 y otras que dicen modelo 66 y hay esa como duda, si es modelo 65 o modelo 66. Entonces, yo le pregunté a Rodolfo, ¿qué modelo es? Y él dice que es 66, entonces es modelo 66. Entonces nos quedamos con el 66. Aquí nadie pone en tela de duda lo que Rodolfo dice. El Ford Mustang en la persiana delantera tiene una especie de óvalo cuadrado donde va el caballito. Ajá. El modelo 64 y 65, el óvalo ese está agarrado de una cruz de hierro y en el 66 dejaron solo el óvalo, quitaron la cruz. Y queda como flotante, ¿verdad? Entonces queda como, y ahorita que estábamos viendo en el, en la foto de, del, del programa, tienen solo el caballito. Con lo cual, mira, eso está, eso está muy bien para que lo contestes en alguno de estos foros en los que la, la. Está un dato de detective. Muy bien, muy bien. Ahí lo detectivesco. Ajá. Pues resulta que este personaje conduce este vehículo que a mí me, me gusta mucho. Y otra cosa, que yo le tengo una simpatía y un aprecio y cariño especial a la marca Ford. Entonces allí junté todos mis ingredientes, ¿verdad? O sea, ahí se juntaron. Se te dio el caldo perfecto para el carro ideal. Con las ganas de comer. Y entonces el vehículo que yo escogí, sin embargo detalles técnicos no, 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 no los puedo saber. Salvo que era un vehículo, me parece. Tiene un botón para tirar aceite en la carretera. Me parece que es automático de cuatro, de cuatro marchas. Ahora yo tengo la duda. Yo siempre pensé que cinco marchas es mejor que cuatro marchas o de cuatro velocidades. Pero parece que es más eficiente un vehículo que tiene cuatro velocidades que uno que tiene cinco. Bueno, lo que sucede con esto en ese tiempo, porque hay que remontarse a la época, es que Ford tenía una plataforma, que era la plataforma del Ford Falcon. En el Ford Falcon, que lo produjeron desde el 61 hasta como el 69, en el 61 venía con motorcitos de seis cilindros y con motores un poco más grandes de ocho. Pero estaban buscando un modelo que les diera ventajas sobre Chevrolet. Entonces, mientras Ford tenía el Falcon, Chevrolet tenía el Chevy Nova. Entonces, esos eran los carritos de batalla en esos años. Pero Ford estaba desarrollando así, pero a marchas forzadas, un carro que le diera supremacía sobre Chevrolet. Y para no lo lograron sacar en el 64, sobre la misma plataforma de Ford Falcon, no lograron sacar en el 64 el modelo. Y entonces, le estaban dando duro, era su proyecto secreto. Y cuando lo tuvieron listo, más o menos para junio del año 64, dijeron, mucha, lancémoslo ahorita, antes de que se nos adelanten, lancémoslo. Y entonces, es uno de los pocos carros que se conoce como 64 y medio. Porque no salió en el 64, sino que salió en el 64 y medio. Esa es una característica del Mustang, que lo lanzaron a mediados de año. Y fue un éxito inmediato, rotundo. Lo sacaron en tres carrocerías. El Fastback, que era el que usaba Spencer. El convertible y un techito duro que no era Fastback, sino que era así cortito. Muy bonito. Y en ese tiempo, las cajas eran de tres velocidades. Mecánicas de tres velocidades. Y también las automáticas eran de tres cambios. Entonces, los motores de ocho, con esas cajas de tres velocidades, eran bastante efectivos. Luego, sacaron una versión que le llamaban el High Performance. Ese era ya de cuatro velocidades. Y el motor tenía un plus. Seguía siendo el mismo motor, 289 pulgadas. Pero tenía un plus que jalaba más. Parece que el carburador era más grande. Y la caja ya venía de cuatro. Entonces, ahí ya jalaba bastante más. Yo no sé si este... Mencionan en Wikipedia que el Spencer era el motor 289, pero no menciona que si traía caja automática o mecánica. Pues que yo sabía que era automática. Ajá. Ah, bueno. Pero resulta que esta serie salió, me parece, en tres temporadas. Y en la segunda temporada, en un episodio, destruyen el Mustang. Señor Jesús. Pero destruido. Me parece que es en el episodio cinco o seis de la segunda temporada. La gana de destruir carros en los episodios. Y entonces, este cuate se consigue, el que tenemos ahí en la foto que va a poner producción seguramente, que es un modelo 67. Es otro Ford Mustang, también es Fastback, pero es modelo 67. Ah, sí, pues. Sí, y parece que más adelante han hecho algunas revisiones de la serie y vuelven a publicar alguna película para la televisión o alguna nueva temporada. Y siempre, el cuate siempre va en Mustang, aunque ya no sea el mismo actor, pero el personaje siempre va en Mustang. Vi por ahí una foto de un Mustang 87 que... De un GT. Ajá. De un body GT 87 que también lo utiliza. Más adelante. Más adelante, casi toda la tercera temporada. Y luego resulta de que, yo no sé si fue a petición del público que más que a Spencer querían al vehículo, al 66. Pues la cosa es que hay, casi al finalizar de la serie, hay un episodio en el que Spencer, caminando por la calle así, en sus quehaceres, digamos, en sus menesteres. En sus menesteres. En sus menesteres. En sus polvos. Él va en su GT. Miren, estos llevan las cosas... Yo no fui. Estos llevan las cosas de mala manera. No, nosotros se vamos bien. Decíamos que Spencer siempre tuvo la nostalgia de su Fastback 66, color verde, oscuro. Mate. Mate, que era rarísimo. Sí, sí, un Ivy. Ajá. Entonces, él siempre tuvo la nostalgia de ese vehículo y en un episodio resulta que él va por la calle en su 87 y ve el vehículo. Y entonces él llega y con el dueño hacen ahí algo lo que vos querías hacer en la gasolinera que viste el convertible. Llega y hacen el intercambio, ¿verdad? Él le entrega las llaves de su vehículo, el otro hombre le da las llaves del Fastback y a partir de allí y al final de la serie, él vuelve a conducir y recupera el vehículo. Qué romántico. Qué romántico. Romántiquísimo, sí. Me gusta, me gusta. Al lugar donde has sido feliz, nunca debes tratar de volver, pero yo pienso que sí. Él sí volvió. Y él lo hizo, exactamente. Entonces es el mayor ejemplo que podemos tomar. Qué bonito. Tus polvos mentales pueden llevarte al carro de tus sueños. Sí, va. Pues entonces, esa fue mi... Tengo otro ass bajo la manga por ahí en cuanto a vehículos, pero lo vamos a dejar para más adelante el programa si da tiempo. Como están las cosas, como no sea al estilo yigoló, creo que no voy a lograr mayor cosa. A uno no sabe, la vida es complicada, la vida da muchas vueltas. Ahora está de moda lo mental, lo virtual. ¿Qué estás usando? ¿Y si volvemos al tema? ¿Estás sola en casa? Nos vamos a velocidad con el Jeep Jeep. Ah, vamos a ver eso. ¿Cómo es eso? El Jeep. Bueno, mire, pues yo elegí entre un Jeep de marca Suzuki, modelo, perdón, Suzuki Jimny 2018, que es un fabricante de vehículos a todo terreno. Ajá. Perteneciente en la actualidad al grupo de Fiat Chrysler. Oh. El cual fue diseñado más que todo con la idea porque en el año de 1945 el ejército de Estados Unidos estaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial, el cual estaba solicitando, el gobierno necesitaba de un vehículo ligero, con tracción a las cuatro ruedas y capaz de recorrer los caminos más abruptos para poder, entre todo eso, ¿verdad? En donde fue más que todo cuando nació el primer prototipo de la marca, que es a todo terreno el modelo. Ajá. Ese Jeep de 1945 también tiene su historia, ¿verdad? Sí. Resulta que era el final de la guerra y los gringos andaban, pero todavía no sabían que se iba a acabar la guerra, ¿verdad? Estaban, ya estaban ganando la guerra, pero todavía faltaba. Pero como lo sabemos. Faltaba ver qué pasaba, ¿verdad? Y entonces buscaban un vehículo que se pudiera meter en todos lados, pero que fuera fácil de transportar, ya fuera por avión o por barco. Sí, pues. Entonces, el Jeep lo llevaban metido en una caja, la caja del tamaño de la carrocería, y con el motor no ensamblado, las llantas no puestas, la caja no puesta, todo así. Y llegaban una caja al lugar donde estaban peleando, y ahí tenían mecánicos especializados que los armaban. Eran cabronazos en un par de días. Pero si imaginaste, entre plomazos y plomazos, mejor me vuelo el carro y me vuelo la chingada. Pues total, es que, pero antes de que el Departamento de Estado, o no sé cómo se llamara, el de los Estados Unidos, el Army tal vez, autorizara ese carro, lo pesaban. Y decía, no muchachos, pesa mucho, es inviable, bájenle, bájenle libras. Y para desarmar completo el carro y a ver dónde podían cortar un pedazo, dónde podían ir. Y entonces, pues, volvían a armar el prototipo, no muchachos, está muy pesado, ese no se puede llevar en avión. Bájenle libras, y volvían a desarmar y le iban quitando pedazos donde podían, para que el carro fuera más liviano. Bueno, dice que llegaron al punto en que el tornillo tal vez era de dos pulgadas y le volaban a una pulgada que entrara nomasito en la tuerca, ¿verdad? Que solo lo abrace y se acabó. Y le volaron a todos los tornillos, no querían ver ni un tornillo salido, para poder bajarle a las libras autorizadas por el departamento. Y lo volvieron a armar, lo volvieron a pesar, y en la última, dice que ya casi lo habían autorizado, pero tenía como cinco libras que excedía. Y no sé qué chingados le quitaron, creo que un bombero o algo así. Y con eso lograron que el carro lograra ser útil para la guerra. En la guerra ya solo funcionó unos cuantos meses, porque se acabó la guerra y se tuvieron que ir a otro lado. ¿Para casa? Bueno, prácticamente a pelear a Corea, ¿verdad? Y en Corea usaron mucho los jeeps. Y este que menciona Delmi, el Jimny Suzuki, es un carrito lindo, 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 puchica, pero es carísimo. Para los estándares actuales, un jeepito de ese tamañito, que se supone que debería ser barato o económico, anda por los 170 mil quetzales. Puchica, es un montón de quetzales. Sí, más o menos. Sí, es muy caro, a pesar de que es lindo y que la fábrica, la marca Suzuki en Guatemala ha sido comprobada que es muy buena, muy confiable. Y se vende muy bien, pues, pero la gran madre, y a pensar en ese 170 mil pesos, está duro. Sí, y hasta complicado. Y que incluso aquí, yo la vez pasada lo vi y yo me reía porque había un carro que estaba en ciento y la madre sin aire acondicionado. Con aire acondicionado, doscientos mil y la madre, y yo, pucha, que es solo porque le pongas el aire acondicionado, me estás volando casi cien más. Imagínate. Y en cambio, yo no sé por qué veo a Delmi en un Cherokee. Pero en un Cherokee modelo, no sé, ochenta. Por el porte. ¿Verdad que sí? Por el porte. Muy bien. Y sabían ustedes que cada Jeep trae como un secreto. Para los que no sabían, es que traen el modelo. Lo traen oculto, en distintas zonas de su estructura. Ya sea en el motor o en alguna otra parte, ¿verdad? Pero ahí, si alguien tiene a alguien conocido de un Jeep, anímense ahí a buscarle el modelo. Ahí en alguna parte de su estructura lo tiene guardado. Con una buena linterna. Sí, está bien. Esa es una tarea, ¿eh? Cientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa que chales vale ese Jeep. Pero es el básico. El básico, claro. Sin aire acondicionado. Imagínate. Es chulo. Es chulo. Yo lo he visto en las calles. Sí, es precioso. Es hermoso. Y es que manejar... A mí me gustan los carros altos, pero me siento yo puro minimario en esa vaina. A veces yo ya me miro yo viendo yo solo el timón y mi cabecita medio saliendo por la ventana. Entonces digo yo, esos carros no son para mí. No se puede. Soy uno de los que cree que el carro a veces no queda con la persona. En mis tiempos, cuando había una... Una mujer chaparrita que andaba manejando y principalmente si era un carro muy grandote, decía... Un carro fantasma porque en las noticias se denominaba carro fantasma cuando una persona atropellaba a alguien y se huía. Entonces decía, fue atropellado por un carro fantasma. Ahora ya no se usa eso en las noticias, pero pues en ese tiempo cuando se veía venir un carro que no se miraba al chofer y decía... Uy, me echaba un carro fantasma. Así andarías vos. Sí. Yo sí andaría así. Y me miraría chistoso. Imagínate bajándome. Yo no solo a mi altura ni me ayudo. Y bajándome de la vaina. Casi que con el pie iba a buscarle la orilla de la banqueta. Puro de los que van en moto y se paran en la orilla de la banqueta para recostar el pie. Sí. Solo que yo para bajarme del carro. Pues si quieren, antes de cederle la palabra a Aarón para que Aarón selle y cierre el programa con su intervención. Otra manera como yo solucioné mi problema de que no me gusta conducir es que en todo caso yo tendría un chofer, ¿verdad? Y entonces me puse a pensar en películas con choferes, ¿verdad? Con conductores que me hayan gustado. Y escogí la película The Green Book. Es una película en la que Viggo Mortensen, es una película del 2018, en la que Viggo Mortensen es el chofer de un artista que tiene que recorrer varias ciudades, ¿verdad? Es una película que está ambientada a los años 60 y algo, ¿no? Cuando había mucha discriminación. Menos, yo creo que en los 40. En los 40 y algo, porque aún había mucha discriminación racial. Entonces ellos tenían que, este artista tenía que tocar, era un artista de jazz y tenía que tocar en diferentes ciudades. Pero en este libro ellos iban viendo en qué hoteles era permitido, en qué hoteles les era permitido hospedarse, ¿verdad? Sí, porque el pianista era de color. Exactamente. Y era un artista, era un gourmet, era un tipazo, pero era de color la gente. Exactamente, lo cortaba por eso, ¿verdad? Por ese perjuicio. Entonces la película recomendable, buenísima, The Green Book, se llama del 2018. Y en esta, el chofer que es Viggo Mortensen, conduce un Cadillac Sedán de 1962. Un sedán de Bill. Para el cantante de jazz, por supuesto. Exactamente, de 1962, color turquesa. Tienes razón, si conducía un modelo 62, era de los 60. Exactamente. Entonces, de color turquesa, precioso, completo. Yo pienso que los vehículos convertibles a mí no me gustan porque pienso que son vehículos que les falta una pieza, ¿verdad? De Timan por comodidad. Sí, no, no, pero en este caso no lo es y es el vehículo que yo escogería también. Es un vehículo para jazz, por supuesto. Cuando dijiste que te visualizabas con chofer, creí que ibas a decir Driving Miss Daisy. No, 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 aunque el vehículo también es muy bonito, pero... La relación entre el chofer y la Miss Daisy también es muy bonita. Es muy bonita. Sí, bueno, si vamos a choferes también hay aquella película francesa del año 2022 o 21 también que se llama Los Olores. Ajá. En la que hay una mujer que es especialista en olfato, no sé cómo se llaman, pero que trabaja en fábricas de perfumes, en todo lo que tiene que ver con el olfato. Olfatolista. Entonces, no sé cómo se llama la profesión, pero la película se llama Los Olores. Y ella contrata a un chofer y también en el tema choferes también es de mis favoritas esta película. Pero, como me tenía que decantar por una, pues me decanté por el libro verde de Green Book. Está buena. Y el Cadillac se da. Cadillac para jazz, por supuesto. Cadillac es para los que cantan, para los que tocaban jazz. Ese carro sí da para esa gente, ¿verdad? Jesús. Es como con Elvis con su Lincoln también. Ah, también. Era un carro para el rey, por supuesto. Ese Elvis tenía... Y Rosado. Tenía, sí, tenía... Pues tenía la plata para tener un montón de carros y tenía Cadillacs. Tenía BMW, tenía Lincoln. Sí, pero el más recordado de él es el Lincoln Rosado. Sí, pues. El Rosado. Buenísimo. Y yo, la verdad que yo no me fui tanto por la vieja escuela. Yo me fui más por lo nuevo, pero por coincidencias de la vida, por Mercedes. Yo amo Mercedes, me ha encantado Mercedes. Toda la vida he sido fanático de Mercedes. Yo me fui por uno que se llama Mercedes Icus. Icus. Que era la competencia directa. Y digo, era porque era la competencia directa de Tesla, porque es un auto eléctrico totalmente. Ah. Pero me agarro a Tesla como que si fuera pañuelo para los motos. Ay, Dios. ¿Por qué? Porque es Mercedes. Mercedes ha decidido dejar su vida de, vamos a hacer carros a lo loco, a vamos a hacer carros. Ajá. Para la gente. Inclusivos. Y ese carro. Y no se van a arriesgar a hacer una mula. A ellos les da igual si te van a pasar cinco años sin hacer un carro, pero sabes que cuando te saquen un carro va a hacer una mole de carro. Ajá. Que hasta los mismos, hasta los mismos motores están firmados por el que te lo arma. Imagínate. Eso, eso ya es exclusividad. Ajá. Y sale este, este carro que se llama el Mercedes Icus, que es un auto totalmente eléctrico, que incluso tiene la característica de que vos no podés abrir el capó. Ajá. Como dueño del carro no podés y lo querés abrir, tenés que abrir un pedacito adentro del carro con un desarmador y abrirlo. Y no tiene para detener el capó tampoco, porque no tenés nada que estar haciendo ahí, porque es la fábrica el que se encarga. No lo toques, exactamente. Eso, la fábrica te lo va a arreglar. Y de adentro es un carro hermoso. Es el primer carro de la historia que yo he visto que tiene tres pantallas. Una para el piloto, todo lo que controla el piloto, por supuesto, todo el kilometraje y todo. Una para el aire acondicionado y todo. El multimedia si querés, la forma de las velocidades. Y la otra es para el copiloto. Ajá. Para que él te vaya ayudando con la música, que es, mira, que cambiame aquí, que ponete masajes en los sillones. Que es el primer carro que yo veo que ya tiene en cuenta la idea de que el copiloto sí es necesario. Y es copiloto. Sí es copiloto. Sí cumple una función, además de ir durmiendo. Y vos miras ese carro, o sea, yo... O además de... O además de... Sí, sí, aquí se sienten aludidas. Cumple una función, además de indicarte malamente por dónde podés transitar y por dónde no, y hacerte acreedor de alguna multa. Pero vos miras el carro y yo mandé la foto para que nos la ponga aquí, Davis. Y se mira excelente. Esos son de los carros que vos solo entras y ni siquiera te dan ganas de manejarlo porque decís, si mancho esta vaina me voy a arrepentir toda mi vida. Sí, hombre. Qué cosa. Y es una hermosura de carro. Dicen que lo complicado es que es de todas las transmisiones traseras. Entonces toda la fuerza la tiene atrás del carro. Entonces que los cruces y todo se sienten un poco raros. Y que el freno no está hecho para que frenes y la bomba hidráulica funcione, sino que el frenas y tiene una cierta computadora que ya le dice a esta bomba cómo frenar. Entonces que ya en hartas velocidades se siente un poquito raro porque no es como que... Normalmente cuando vos aceleras mucho metes el freno más duro. Pero este carro no. O sea, este carro ya entiende cuando metes el freno a la velocidad que vas y él hace todo el trabajo. O sea, prácticamente el freno es como encender un sistema. Exactamente. No es que va a frenar y que las llantas se detienen. Se detienen sus sensores y toda la vaina. Por supuesto, un carro eléctrico uno lo ve con muchas complicaciones, pero es hermoso. Por supuesto, ya tiene todas las vainas. Todas las computadoras están enlazadas para que vos puedas poner el satélite de Google, si vos querés, para que vos puedas ver las casas. Así como cuando vos te metes al Google Maps y pones el muñequito y se va en las casas, hay una forma en la que vos lo puedes hacer así en ese carro. Y vos sos el muñequito amarillo. Exactamente. Ese carro es hermoso. Por supuesto, Mercedes se ha caracterizado por eso siempre. Nunca he visto un carro de Mercedes que yo diga, ala, qué puta lata les quedó. Adentro siempre ha sido lujo. Mercedes y Rolls-Royce son los que se han encargado de hacer que esas vainas de verdad valgan la pena y que uno de verdad quiera un carro así. ¿Vos, y en comparación, el IQ y el Tesla en precios? Ah, por supuesto, el IQ se va a la chica. Así es. Por algo es Mercedes. Sí. Fíjense que está tan puesto en su papel, Aarón, que no se ve, pero sus zapatos son Mercedes. Ah, sí, mis zapatos son Mercedes. Se puso los zapatos de Mercedes. Se puso los zapatos de Mercedes. Mis zapatos de conducción de Mercedes. Ahí está. Ya solo le falta el coche. Pero él tiene la mentalidad, tiene el entusiasmo, tiene los zapatos, tiene la actitud. Sí. El Mercedes IQs tiene, cuesta 98,900 euros. Casi un millón de pesos. No sé cuánto es ese dinero. Por ahí nos vamos volando casi un millón de quechales. Casi un millón de quechales. Pues mira, un día esto lo vas a conducir. Y son de los carros. Yo siempre, a mí me fascinó ver estos documentales de cómo lo hacen. A mí me encanta ver esas vainas de cómo te hacen, no sé qué. Y una vez pasaron en algún momento de la historia cómo armaban un Mercedes, cuál era, no tengo ni idea. Pero yo me quedé enamorado de la forma en la que tienen los detalles. Que cuando ya arman todo lo de adentro, se mete a alguien a ver el cuero. Y si está algo malo, lo circula así de, mira, esto hay que quitarlo y hay que volverlo a repetir. Un control de calidad así óptimo. Excelente. Y ver una fábrica de Mercedes en uno de esos documentales es increíble. Ver la mala como trabaja, la forma en la que se trabaja. Todo el control que se tiene para un carro así es fantástico. Y casi todos los Mercedes han sido así. De cualquiera, incluso hasta los CLK creo que se llaman y todos estos. Son bellísimos esos carros. Tal vez de afuera no es a qué hagan cosa, pero Mercedes, si algo tienes que la comodidad adentro. Aunque ya habían venido en quitarle comodidad al piloto y al copiloto y dárselo más al pasajero. Ajá, sí pues. Porque son carros más para... Para andar con chofer. Ajá. Mira, tengo mi chofer y mira, voy a ir aquí, voy a ir allá. Pero este Ico sí se encargó bastante en darle mucha comodidad al copiloto y al piloto. Y la parte de atrás, que es lo que muchos están alegando, que es casi no le dieron mucho coco. O sea, lo dejaron como que muy simple. Pero para mí, el hecho de que ya le hayan puesto coco al copiloto ya tiene muchísimo mérito. Porque no hay ningún carro que lo tenga. Allí ganaron otro público, porque entonces la persona que compraba un Mercedes para ir con chofer, pues se queda con el Mercedes más clásico, ¿verdad? Ajá. Y en cambio la persona que compra el Mercedes para su comodidad y su gusto y su confort y su estatus, entonces se va por esos modelos más modernos. Cabal, y dicen que la batería alcanza para una semana en tramos medios. Ajá. Que la carga total para el carro son 14 horas. Que eso es lo otro que también estaban criticándolo mucho, porque en 14 horas no dejas parqueado 14 horas en tu casa del carro. Ajá. Tiene para la conexión 220, que es la normal, y la conexión para que vos cargues tu carrito normal. O sea, tiene su carga rápida y todo. Aquí en Guatemala, por supuesto, hay años luz de que nos pongan... Imagínate. En lugar de gasolineras, conexiones eléctricas, pero la mayoría lo tienen en su casa y dicen que son 14 horas, pero que la gente no lo siente porque no ha tenido la necesidad de cargar en totalidad el carro. Ajá. Ellos dicen que es incómodo saber que tenés que cargarlo 14 horas, pero que nunca se han quedado sin carga. O sea, también es como que... También es que lo utilizan para trayectos cortos. No, o sea, lo han usado para carretera. Y la persona que estaba haciendo la revisión y todo, y él dice, yo lo estuve usando y le di... a matar al carro, y en ningún momento me marcó falta de batería o algo así. Sí me quedé con un poquito abajo de la mitad, pero cargándole el carro en las noches, lo usaste re bien. Aparte que me imagino que ese ya trae el sistema este, que traen un como alternador, que mientras está funcionando... Te va haciendo... Recicla un poco de la luz. Sí. Claro. ¿Y qué te iba a decir yo de eso? Ay, se me olvidó. A ver qué era. Pero es de los carros que todo el carro ya es touch. O sea, ya no tiene absolutamente nada de botones saltados, ni nada. El cambio ya es como las CR-V, las estas con las CR-V que ya tienen un botoncito de volumen. Ya, ya. Que para hacer los cambios ya todo es bastante, bastante eléctrico. Literalmente ese carro sí es... A la chula. Lo que te iba a decir es, en los ochentas, Mercedes me sacó unos carros que arriba del 320, ya el que seguía el 320, ya era un cacastomba, pero así, carromba. Ajá. Y mientras fueron nuevos, pues más o menos, te sentías nice manejando una cosa de esas. Pero cuando ya comprabas uno de esos usados, le decían a uno, ese meche es no mucha, porque parece que uno fuera el chofer o el guarura. Porque era, el carro era tan grande, tan elegante, que parecía que adentro yo era el mero jefe y vos sois recente. Ajá. No serás el gato. Es más, yo molesto mucho con la idea de que yo me voy a comprar mi Mercedes, pero ese mismo día me voy a comprar mis guantes de cuero y como ya tengo mi boina, yo ya la hice. Eso. Ya pues, mira. Ya tenés como que esa predisposición a saber de que un carro de esos no lo vas a manejar a mano pelada. Sí, pues sí. Inés con esa boina creó un monstruo. Sí. Un monstruo. Ya está, los guantes y el carro. Pero yo creo que primero voy por el carro porque los guantes están más complicados de conseguir. Sí, me imagino. Pues mira, ya tenés los zapatos. Están esperando a don Aarón, don Aarón se baja de la puerta del piloto. Muy buenas tardes. No va a bajar don Aarón. Yo soy. Ese mérito soy. Sí, exacto. Pues fíjense que hablando de Mercedes Benz y un dato curioso es que la ciudad en Alemania de donde surge Mercedes Benz, que me olvido el nombre, paradójicamente es una ciudad que tiene fama de que sus habitantes son tacaños. Ah. Sí. Pero es que ahí ha de ser más barato. Será donde está la fábrica actualmente en Stuttgart. Sí, exactamente. En Stuttgart. Resulta, es lo paradójico, ¿verdad? Que donde está la fábrica del vehículo más lujoso del mundo, el lugar tiene fama, que no quiere decir que lo sean, solo recuérdense los estereotipos que a veces creamos, ¿verdad? Exactamente. El lugar tiene fama, o sea, los habitantes de ese lugar tienen fama de ser personas tacañas. Algo así como Monterrey en México o Almolonga en Guatemala. Exactamente. Es un lugar, es la ciudad de Alemania en donde los habitantes tienen esta fama, ¿no? De tacañas. Pero es que, decime vos, vivís en un lugar donde tal vez los Mercedes son tan a mitad de precio porque ahí los hacen, claro, pues no te vas a andar diciéndole a otro, me voy a gastar en un BMW de manos y un BMW me lo puedo comprar cuando quiera, mejor me compro un Mercedes, mentira, lo que pasa es que es más barato, pero... No, pero en muchas ciudades de Europa los taxis son Mercedes-Benz. Son Mercedes-Benz. ¿Por qué? Porque son confiabilísimos, entonces... Es más, los taxistas saben que les pueden dar todo. Sacó uno que se llama el Smart, el carro Smart, que ganó como por tres años seguidos al carro más seguro que había en el mundo. Y pues... Y es una babosadita. Yo le tengo miedo a esa babosada porque con los trailers, o las esmeraldas aquí en Guatemala, la gran... Sí. Cabal, pero es buenísimo. Cada vez los autobuses extraurbanos los hacen más monstruosos. Bueno, los modifican, los modifican para ser más monstruosos. Pero sí, Mercedes, la verdad que ha sido de los carros que yo he visto la trayectoria. Por supuesto, no vamos a hablar de velocidad, vámonos a Ferrari, por supuesto, Porsche. Sí, pues no, ese es otro estilo. Esos ya son otro estilo de cosas, o sea, no estamos diciendo que sean malos, solo que son otros estilos. Yo no soy de alguien que le va a gustar un carro para andarlo corriendo, yo sí soy alguien que quiere bajarse con sus guantes y su buena diciendo, está vaya en día. De aquí soy. La verdad es que yo he visto antes no se veía eso, pero ahora con las economías emergentes de los exfuncionarios públicos y de los exdiputados, etcétera, etcétera, ahora ya se ven Ferrari y se en la calle va, pero la verdad es que se ven hasta ridículos. Lo que pasa es que te metes en un hoy y topas todo el carro de abajo, te metes en un túmulo. Entras a un parqueo, solo con esa rampita del parqueo. Imagínense ahora antes del programa que Rodolfo hubiera traído un Ferrari y estaría llorando porque le hubiera topado el retrovisor. Pero no pasó nada, estimados. Solo metieron la mano. Y esos carros son hermosos en pista, línea recta. Ah, sí, eso sí. No, acá es para hilerearlo en la cuadra. Sí, y es que no se puede. Solo para salirlo a lavar. Tener un Mercedes con la camiseta para ir al centro comercial y regresar un viernes quincena a las cinco de la tarde, solo ahí te volas medio tanque de aquí a la esquina. Claro. No te conviene un carro así. Aquí no es viable un carro, un Mercedes. He visto Mustangs y los he visto y se miran hermosos y uno dice, pucha, qué chula, a los Bumblebee, que son los de la película de Transformers que ahora es un Mustang. Es una chulada de un carro de esos. Pero cuánto no te pegas de gasolina solo en el primer acelerón que le das para pararte al metro. Sí, aquí en Guatemala es muy poco viable, a menos que tengas la economía suficiente para vivir hasta la chingada y decir, bueno, me voy de viaje y me voy en mi carrito y cuál es el problema. Aunque las carreteras están complicadas también. Ahorita el jueves nosotros nos fuimos a Mazate y si tal vez nos echamos unas seis horas y de vuelta casi. Imagínate. Está durísimo. Seis horas y de vuelta a Mazatenango creo que iban rápido. No. No. Y eso que no nos fuimos por la carretera vieja. Nos fuimos por donde vos teniste la pasada que veníamos del puerto. Ajá. Por la carretera del antiguo. Sí, pues. Porque si te vas por carretera vieja nos hacíamos cuatro horas. Hay problemas actualmente. El problema está sobre la ruta interamericana la nueva. A decir, seis horas para llegar. No, de ida y vuelta. Tres horas y media más o menos de ida y vuelta. Pero nos fuimos por la antigua Guatemala ya salimos adelante de la autopista de Padinescuintla. Pero si te ibas por la carretera vieja te hacías cuatro horas solo para salir a la autopista. Sí, pues. Y ahorita está caótico. Pues fíjense que yo estaba pensando con este episodio porque hay de todo, ¿verdad? Depende de tus gustos, depende de tus preferencias, depende de tus actividades, de tu trabajo, de la zona en que vivas, en que te movas. Incluso depende de tus fobias, como en mi caso, ¿verdad? Depende de tus miedos y tus fobias el vehículo que te gusta, ¿verdad? Hay para todo. Ojalá que nuestros seguidores o las personas que les gusta comentarnos nos cuenten qué vehículo les gusta, por qué, o qué vehículo les gustaría tener o qué vehículo no les gustaría tener. si hay algún vehículo que les sea nostálgico por alguna razón y recuérdense. O si lograron comprar el vehículo que querían. Exactamente. O si ya están poniendo manos a la obra como Aarón para comprar su... Yo tengo el pelo y ya los tengo para un Mercedes. Para comprar el vehículo de sus sueños. Exactamente. Yo como soy viejito, por eso hablé de 1885. Por eso quiere su convertible. Sí, puede ser su convertible. Sí, sí. Pero yo te regalo el bloqueador. Tu primera dotación de bloqueador soy yo. Hay para todos, hay de todo, hay gustos para todos, hay quienes se van por lo más frío, hay quienes se van por lo más ardiente. Sí, cabal. ¿Seguimos hablando de Carlos? No, no, yo ahora... ¿Te das cuenta que ya piensas después de la culpa de nosotros? Ya me estoy dando cuenta cómo es el asunto. No, es que fíjense que precisamente una de las poesías de Edmund Spencer que me gusta dice My love is light to ice and night to fire. Entonces, compara, pues la poesía es larguísima, de verdad, pero compara el fuego y el hielo, ¿verdad? En cuanto a que su amada pues es más tirando a fría y él es más tirando así a una persona muy romántica, etcétera. Y está muy bien la poesía y entonces por eso les digo que en gustos hay para todos. Sí, y más en carros. Ahora, gracias a Dios, ya hay carros para todo el mundo. Para el que le guste, para el que no le guste. Yo no soy muy amante de los BMW, pero hay gente que le encantan los BMW. Y fíjense que otra cosa que pensaba es que ante el problema del tráfico y ante el problema del estrés que nos provoca el tráfico, el gusto por los vehículos puede paliar un poquito la espera, las colas. Pues mira, vas viendo los vehículos, vas viendo qué marca es, qué color, qué te gusta, qué no te gusta. Puedes hacer un pequeño ejercicio mental de los vehículos que van cerca de vos mientras estás atorado en el tráfico y eso puede hacer un poco más, ¿cómo se dice? Más distraído o más entretenida el trecho que tienes que conducir y si eso va a rebajar aunque sea un 5% tu estrés, pues vale la pena, vale la pena conocer un poquito más del tema, interesarse un poquito más por ciertas marcas, por ciertos estilos para que eso te haga pasar un mejor momento de tráfico, ¿verdad? Pues sí, fíjense que... Que en nuestra actualidad tenemos que analizar lo que necesitamos, lo que nos gusta y lo que necesitamos y lo que podremos manejar en esta ocasión porque, por ejemplo, a mí me encantan los autos de velocidad, todo lo que es velocidad convertible, diría Rodolfito, Porsche, rápido, ajá, jaguar, tu jaguar ahí, imagínate, pero con el tránsito no se puede, ¿Se puede? No, es demasiado, acá es mucho caro. Yo por eso soy feliz cuando veo al kilómetro 35 de la ruta a El Salvador, en el kilómetro 35 se abre así el panorama, 90, 100 kilómetros por hora, se siente rico, pero hay muchos hoyos, ya me aprendí los hoyos para no mentirme a los... Fíjense ustedes que yo a veces me siento algo culpable porque me gasté en comprar un carro, un dinero que no era para eso, entonces a veces me da el remoto. Pero esta semana que pasó acuñé una frase que espero que se les quede metida en... En el corazón y en el colectivo social. En el cerebro. Dice, la frase dice, la vida es muy corta para manejar un mal carro. Muy bien, muy bien. Muy cierto. Ya casi me convencí. Yo hasta le metería, la vida es muy corta y el tráfico es muy grande para manejar un mal carro. Eso me suena a las frases de Aaronsito cuando quiere comprar. Busca el motivo porque dice, encuentra, encuentra la justificación. ¿Te das cuenta cómo la vida a mí me da la razón? Te conoce. Sí, yo creo que... La vida te conoce. Yo creo que estos dos juntos serían un peligro. Bueno. Puede ser. Puede ser. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos. Cuéntenos, háblennos, díganos, exprésennos. Y ojalá que sus planes vayan sobre ruedas también. Por supuesto. Sí. Así que sí, y si tienen pensado algún carro a futuro, piénsenlo, de verdad. Nunca es tarde para decir, ese quiero. Hay que lanzarse. Ahí sí que como dijo Vita en el episodio pasado, tal vez es tarde en llegar, pero ¿quién quita? Pues sí, me llegas. Ajá, así que sí, muchísimas gracias. Así que ya lo saben, Vita Rodolfo, producción, muchas gracias. Gracias a todos. A todos ustedes, muchas gracias. Qué belleza. Así que desde el País de la Eterna Primavera, ¡chao! Bye. Adiós. Calidad, pero con tiempo les hubiera quedado mejor.